Muy bien, Alexander. Hablemos de las elecciones en Venezuela. Los resultados oficiales del Comité Electoral muestran que Maduro ganó con el 51%, mientras que la oposición obtuvo el 44%. Muchos analistas se refieren a la oposición como la oposición respaldada por Estados Unidos. Es un término interesante para etiquetarlos. La oposición respaldada por Estados Unidos está compuesta por María Corina, pero ella no puede postularse en las elecciones. Así que ha colocado a un sustituto, un hombre de 80 años llamado González, que obtuvo el 44% o 45%. Obviamente, el occidente colectivo está diciendo que esta es una elección fraudulenta. Los partidarios de Maduro dicen que ganó de manera justa. Podríamos estar viendo un posible esfuerzo de cambio de régimen. Tal vez habrá un intento de cambiar el régimen de Maduro, o tal vez no. Quizás él supere estas elecciones, y solo veremos más sanciones y presión sobre él. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre las elecciones en Venezuela? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre las elecciones en Venezuela? Quiero decir, creo que lo resumiste muy bien. Ahora, no sé exactamente qué pasó en estas elecciones en Venezuela porque, por supuesto, no he estado siguiendo de cerca a Venezuela. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Hay razones objetivas, o eso me parece, por las cuales Maduro podría haber ganado estas elecciones. No estoy diciendo que lo hizo o no, dejemos eso de lado. Hay razones objetivas por las cuales podría haber ganado. Y hay razones objetivas por las cuales podría haber perdido. En primer lugar, ¿por qué podría haber ganado? Bueno, ha superado repetidos desafíos de los Estados Unidos y de personas como Guaidó, el hombre que Estados Unidos estaba apoyando. Ha tenido una mejor relación recientemente con la administración de Biden que los gobiernos venezolanos anteriores, incluyendo el suyo propio y el de Chávez, han tenido. La situación en Venezuela ha estado más calmada y ha habido cierta recuperación en la economía. Entiendo que la inflación ha disminuido, la producción de petróleo ha estado aumentando y la economía ha estado creciendo nuevamente. Estos son factores que argumentarían a favor de un retorno del apoyo a Maduro. El hecho de que los estadounidenses intentaron y fracasaron en derrocarlo probablemente ha solidificado el apoyo para él dentro de ciertas secciones de la sociedad venezolana. Más allá de eso, también puede contar con la base de apoyo creada por su predecesor, Hugo Chávez. Entonces, a primera vista, estas cifras, 51% para él, 44% para la oposición, no son inverosímiles ni contrarias a lo que uno podría esperar. En contra de eso, también hay razones objetivas por las que podría perder. En primer lugar, incluso si ha habido una recuperación en Venezuela, ha habido una caída masiva en los niveles de vida. Ha habido una considerable crisis económica y la gente ha tenido un estrés económico significativo. Muchas gracias. El gobierno de Chávez y Maduro ha estado en el poder durante mucho tiempo, por lo que podrías esperar un cierto giro en su contra. Así que hay razones objetivas de una manera u otra. La gran dificultad es que Estados Unidos constantemente intenta orquestar cambios de régimen en países cuyos gobiernos no le gustan. Es muy difícil mirar una elección como esta y decir que no hay interferencia externa, que las cosas están siguiendo su curso de una manera u otra, y que podemos simplemente mirar estos resultados y aceptarlos o rechazarlos según elijamos. Por ejemplo, hemos tenido una serie de encuestas de opinión durante varias semanas que nos dicen que la oposición va a ganar por un margen masivo. El problema es que recuerdo muchas operaciones de cambio de régimen que también fueron precedidas por encuestas de opinión que posteriormente se demostraron ser poco fiables y en gran medida manipuladas. Estas encuestas daban a la oposición proamericana la apariencia de estar muy por delante. Luego, cuando llegan los resultados reales, las encuestas de opinión y los resultados parecen estar en completo conflicto entre sí. La gente entonces dice que las encuestas de opinión deben probar que el resultado de la elección en sí está amañado. Así que ya tenemos esa historia. En segundo lugar, tenemos quejas sobre la forma en que se llevó a cabo la votación con afirmaciones de que los resultados tardaron mucho en ser publicados por las autoridades venezolanas. Y puedo decir por experiencia personal en Grecia que cuando los resultados se retrasan, a veces puede indicar que el voto está siendo manipulado o amañado. Ahora, el problema con eso es que efectivamente hubo un retraso en la publicación de los votos. Varias horas. Pero si miramos a cierto país en el hemisferio norte como hemos visto en sus elecciones presidenciales, a veces puede tomar semanas para que los resultados se den a conocer. Y luego se nos dice que debemos aceptarlos. Muchas de las mismas personas que insisten en que aceptemos esos resultados ahora dicen que hay algo sospechoso sobre los retrasos en los resultados de Venezuela. El retraso en el caso de Venezuela no me parece excesivamente largo. Son un par de horas. Sin embargo, podría haber razones para ser sospechoso. El tercer punto que mencionaría es que, como la noche sigue al día, el candidato que perdió y sus partidarios afirman fraude electoral. Esto es un hecho común en muchas operaciones de cambio de régimen. Lo vi en Ucrania en 2004, en Serbia y en muchos otros países. La mayoría de las veces, estas afirmaciones resultan ser falsas. Dado todo esto, es muy difícil hacer afirmaciones concretas sobre este resultado en particular, a menos que uno esté mucho más familiarizado con los asuntos venezolanos de lo que yo estoy. Lo que diré es esto. Estoy seguro de que en los próximos días y semanas habrá un esfuerzo concertado por parte de la oposición, respaldado por los gobiernos occidentales, que claramente siguen profundamente hostiles a Maduro. Solo tienes que mirar la cobertura de esta elección en los medios para verlo. Habrá un esfuerzo concertado para persuadirnos a todos de que la elección fue efectivamente manipulada y tratar de efectuar un cambio de gobierno allí. Seguro veremos protestas y habrá demandas de más escaladas de sanciones y acciones similares. En cierto sentido, cómo se llevó a cabo la elección en sí ahora es casi irrelevante porque estamos viendo otro intento de cambio de régimen en Venezuela. Incluso si pudiera haber motivos para alegar que la elección fue manipulada, tengo que decir, basado en lo que he visto, que no los veo yo mismo. ¿Cómo van a lograr un cambio de régimen en Venezuela? Solo estoy tratando de pensar cómo lo harían. No parece que tengan la dinámica para hacer algo como lo que hicieron en Ucrania en 2014 o lo que han hecho en otros lugares. Aunque la oposición tiene mucho apoyo, Maduro también tiene mucho apoyo. Ya sea que apoyes a Maduro o no, no puedes negar que tiene una parte significativa de la población detrás de él. La oposición también dice a la población que los apoya. Pero no parece que el occidente colectivo o los Estados Unidos tengan la dinámica en este momento o al menos en las próximas 48 horas para intentar lograr un cambio de régimen. Imagino que si no vemos ningún tipo de cambio de régimen después de 48 horas, Maduro estará a salvo. Lo que probablemente veremos del occidente colectivo es solo más presión de sanciones. Podría estar equivocado sobre esto. No he estado siguiendo lo que ha estado ocurriendo en Venezuela con tanto detalle como hemos estado siguiendo los eventos en Europa o Rusia y Ucrania. así que solo estoy asumiendo lo que podría suceder durante la próxima semana. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Creo que eso es correcto. Quiero decir, de 48 a 72 horas es aproximadamente el tiempo crítico. si no vemos grandes cantidades de personas protestando en las calles, no tendremos la sensación de que hay un impulso para un cambio de régimen. Necesitan haber deserciones del gobierno de Maduro, su régimen, si prefieres llamarlo así. el ejército, la policía, personas clave dentro del servicio civil y los medios de comunicación también, incluyendo los medios televisivos. Ya hemos visto intentos de marcar la narrativa sobre esto. Estaba leyendo artículos en los periódicos al respecto. Por ejemplo, el titular en el Daily Telegraph afirmaba que Maduro ganó con el 109% de los votos. Leí en otro lugar que ganó con el 130% de los votos. Luego verifiqué las cifras reales y mostraban que en el momento en que se publicaron esos titulares, solo se había contado el 80% de los votos. Quiero decir, ya hay discordia. Pero hay un intento de marcar la narrativa a menos que puedan encontrar personas en Venezuela. Estoy hablando de personas importantes y serias, oficiales del ejército, oficiales de policía, personal militar, personas de inteligencia y seguridad y personas en los medios de comunicación que comiencen a desertar del gobierno de Maduro. Estoy de acuerdo. Él tiene el apoyo de una masa crítica de personas en Venezuela, por lo que con el respaldo de las instituciones puede permanecer en el poder. Ahora, masa crítica no significa necesariamente apoyo mayoritario. no tiene que tener el apoyo del 60% o del 50% más uno de las personas de Venezuela detrás de él. Pero si tiene del 30% al 40%, que es mucha gente, y como dije, el apoyo de las instituciones, el ejército, la policía, el servicio civil y los medios de comunicación televisivos en particular, entonces creo que está en todo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Tal vez puedan lograrlo. Tal vez el occidente colectivo, los S.A. los NISOs, puedan lograr un cambio de régimen. No quiero intentar predecir esto. Es difícil en este momento tener una idea de hacia dónde va esto. Pero, ¿qué pasa con los BRICS? ¿Qué pasa con los países que están contentos de ver a Maduro ganar la reelección? Rusia, China. Hay países en América del Sur que lo apoyan, pero algunos se han manifestado en su contra. Malay es probablemente la figura más destacada que se ha manifestado en su contra. Creo que Perú y Chile también lo han hecho. Pero también hay muchos países en América del Sur que lo apoyan. No estoy seguro de cuál es la posición de Brasil y Lula sobre esto. Creo que apoyan a Venezuela y a Maduro, pero no estoy 100% seguro. ¿Sabes cuál es la posición de Brasil sobre esto? Creo que lo apoyan, pero sin mucho entusiasmo. Eso probablemente define su sentimiento. Si tengo que ser honesto, creo que ese es el sentimiento entre muchos de los países BRICS. Por un lado, Venezuela es un amigo. La Venezuela liderada por Maduro es un amigo. y no querrían particularmente ver un gobierno proamericano establecido allí. Venezuela es potencialmente un país importante y rico. Al mismo tiempo, nunca han estado completamente entusiasmados con abrazar a Maduro. Hasta cierto punto han mantenido su distancia. Es interesante, por ejemplo, que mientras los rusos y los chinos han estado muy interesados en desarrollar relaciones con Cuba durante el último año, más o menos, han sido un poco más cautelosos con Venezuela. No creo que eso tenga nada que ver con Maduro en sí. Creo que simplemente calculan que la situación en Venezuela es demasiado políticamente inestable para hacer posible un compromiso definitivo. Creo que lo apoyarán porque no quieren ver un cambio de régimen y ciertamente no quieren ver un gobierno proamericano. Pero esperarán a ver qué pasa. Si aparecen protestas y comienzan a ganar fuerza, si vemos deserciones del gobierno y si parece que el gobierno va a colapsar, dirán, bueno, ahí está, no hay mucho que podamos hacer. Por otro lado, si logra superar las próximas tres o cuatro semanas si todavía está en el cargo dentro de un mes y parece que tiene un control seguro del país, entonces es probable que concluyan que Venezuela se ha vuelto más estable bajo su liderazgo. Su régimen y gobierno se habrán consolidado y podrán avanzar y apoyarlo más plenamente de lo que lo han hecho hasta ahora. Así que creo que este es su cálculo. Tiene una fuerte hostilidad por parte de Occidente. Testables, creo que, como dije, en el mundo, los países Brics están huernac, desesperar y... Tenga en cuenta que los Brics continúan su proceso de búsqueda de nuevos miembros. Putin acaba de estar en Malasia, por ejemplo. Ha tenido conversaciones muy productivas y sólidas allí. Malasia ahora parece que quiere unirse a los Brics y lo está diciendo claramente. Malasia es un país estable, con una economía fuerte, y desde ese punto de vista, los Brics están interesados en incorporar a países como Malasia, Vietnam, Indonesia y quizás también Argelia. Venezuela, en este momento, parazó demasiado inestable y un poco demasiado vulnerable a la presión estadounidense, para Dios. Y eso es cierto, esto ha sido cierto durante mucho tiempo. Lavrov, también estuvo en Malasia. Absolutamente, estaba en Malasia, Lavrov, no Putin. Creo que Putin también estuvo involucrado. Han tenido extensas discusiones con Malasia sobre ingresar a los Brics. Solo una nota final, parece que el ejército está muy del lado de Maduro. Así es como se ve en este momento, pero no lo sabemos con certeza. Así que básicamente, vamos a esperar dos o tres días para ver qué pasa con estos resultados y qué hace Estados Unidos. Luego, los Brics probablemente esperarán otras tres o cuatro semanas para ver cómo se estabiliza todo, antes de comenzar a brindar mucho apoyo al gobierno de Maduro o acercar a Venezuela a los Brics. Estoy de acuerdo. Permítame decir que esta es una elección decisiva en algunos aspectos. Quiero decir, si Maduro permanece en el poder, si se defiende del desafío inevitable que va a venir, si su gobierno permanece intacto y como dijiste, en dos o tres semanas él está visiblemente allí y las protestas están perdiendo fuerza, entonces creo que la situación cambia. En ese momento, no solo Venezuela se verá mucho más estable de lo que ha estado, sino que es poco probable que la oposición pueda montar un desafío más fuerte en el futuro. Me parece que la posición probable es que la economía en Venezuela va a seguir mejorando. La posibilidad es que la economía en Venezuela va a continuar más personas comenzarán a beneficiarse de eso. Eso consolidará aún más al gobierno y habrá, creo, un sentimiento generalizado de que la oposición simplemente no es lo suficientemente fuerte, incluso en las mejores condiciones, para expulsar a Maduro y su gobierno. Entonces, en ese momento, para los BRICS, un compromiso a largo plazo con Venezuela se vuelve mucho más atractivo. Podrían empezar a pensar en algún momento en invertir de manera significativa allí y tal vez trabajar hacia la membresía de los BRICS. Entonces, en cierto sentido, esta elección y las próximas semanas son la última oportunidad de la oposición. Si pierden esta, entonces pueden no volver por mucho tiempo, si es que alguna vez lo hacen. Solo digo. Por un tiempo si nunca. Solo digo. Sí, de acuerdo. Muy bien, terminaremos el video aquí. TheDuranLocals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y vayan a la tienda de TheDuran, compren algo de mercancía. Encontrarán el enlace en la caja de descripción abajo. Cuídense. Below. Cuídense. Cuídense. Muchas gracias.